Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala logró ante juez de garantía la condena de una ciudadana femenina que iba a ingresar al centro penitenciario Nueva Esperanza ocultando entre sus partes genitales en un bulto las drogas conocidas como cocaína en un peso de 400 gramos y la droga marihuana en un peso de 80 gramos. Por estos hechos la misma fue condenada a la pena de 10 años de prisión como autora del delito de traspaso de droga en centro penitenciario. Es importante señalar que esta condena se da a partir de las 48 horas luego de su aprehensión lo que da muestra de una justicia en tiempo oportuno y certeza del castigo. Asimismo se logró la condena de tres ciudadanos panameños los cuales fueron condenados a la pena de 84 meses de prisión por el delito de posesión agravada de drogas pues fueron aprendidos en conjunto con el Servicio Nacional de Frontera en la comarca de Gunayala, sector de Cartí con cinco paquetes de la droga cocaína. Gracias.